Profe, ¿qué pasa que cuando comparto un PowerPoint, el PowerPoint me muestra toda la pantalla y no me deja ver los alumnos, no me deja ver el chat, no me deja ver nada? Ay, compartir presentaciones en PowerPoint, yo ya no lo hago en Teams. Oh, estoy furioso. Flip, qué bueno saludar los cerebrotes. Flip, no te pongas bravo, aunque hoy nos vestimos de Flip. Flip, cuando tú compartes PowerPoint a manera de presentación, él te va a ocupar toda la pantalla y tú quedas solo viendo la pantalla. No lo hacemos así en cerebrote, en cerebrote lo hacemos diferente. Tú debes ver quién habla, quién interactúa y quién escribe. Es más, son hermanos y mira tan chévere cómo funcionan. Este es mi Teams, ¿listo? Yo ya tengo previamente una presentación que hice, entonces voy a hacer una llamada. Pasos para mostrar un PowerPoint en Teams y que pueda ver las personas o el chat. Primer paso, voy a hacer una llamada. Reunirme ahora. Aquí, en mi experiencia de Teams, se me abrió en la otra ventana. Si no se me abre en otra ventana, si no tienes la versión anterior en la que solo salen nueve, no hay problema. Te recomiendo que lo hagas desde la aplicación descargada. Por favor, descarga la aplicación para tener optimizado todo. Aquí tengo mi llamada. Paso número uno, hice mi llamada. Eso ya lo sabemos hacer todos. Paso número dos. Paso número dos. Aquí tengo el chat, tengo las personas, pero eso no es lo que quiero. Quiero compartir. Voy a picar compartir contenido. Y a la hora de compartir contenido, fíjate, me voy a ocultar. A la hora de compartir contenido me salen varias opciones. Escritorio, ventana y PowerPoint. Inclusive aquí la pizarra que ya la hemos visto bastante. Voy a entrar por este menú, por el menú que está acá, que se llama PowerPoint. Pero como no está aquí mi presentación, debo subirla, debo cargarla. ¿Por dónde la cargo? Por examinar. Entonces, fíjense. Creo que lo puedo ver un poco más grande. No, no amplía más. Examinar. Clic en examinar. Me dice, cargar desde mi computadora o desde mi disco duro que se llama OneDrive. No, yo la tengo aquí en mi computadora. Cargar desde mi computadora. La tengo en documentos. Voy aquí en documentos a decirle que la presentación se llama presentación cerebrote y que la abra. Mira, miren esta belleza. Se demora cinco, tres, dos, un minuto. A mí me funciona rápido porque es bastante liviana. Y miren lo que está pasando. Esto, esto es lo que está viendo el alumno en la pantalla completa. En toda la pantalla. Y tú sigues teniendo el poder de silenciar a la gente. Sigues teniendo el poder de levantar las manos. De ver quién levanta la manito. Entonces, yo voy pasándola con el clic del teclado o con la parte de arriba. Fíjense. Ahí me muestra. Ojo. Mire esta belleza. Puede impedir que los participantes se desplacen por la presentación. Yo pico acá. Así les bloqueo para que ellos no se representen solos, sino que vayan al orden que yo voy. Y espectacularmente estoy compartiendo en pantalla completa. Pruébalo. El estudiante lo ve en full screen. O sea, en full pantalla. Él no ve los comentarios de los otros. Él no ve. Ahora, si él quiere ver, simplemente le da escape. Lo ve en una partecita y le queda ahí el espacio para levantar la mano. Te recomiendo muchísimo que actives esto. Porque si no activas esto, lo que va a pasar es que el aprendiz, el estudiante, tu alumno, se mueva a través de la presentación para atrás y para adelante. Y te puede hacer algo incómodo. Pero si lo picas, no tienes problema. ¿Cómo lo hicimos? Lo repito. Ojo. Rapidito. Este fue un tutorial de los premium que tenemos. Porque estamos muy felices. Somos muchos profesores aprendiendo. Voy a dejar de compartir. Ya para dejar de compartir, fíjate que no pico acá. Ya para dejar de compartir, pico aquí. Dejar de presentar. Clic. ¿Qué hice rápidamente, Flip? Oh, qué bueno. Uf, me vuelve el genio. Sí, Flip, sí. Póngale mucho cuidado. Primero, vine a la llamada. Ya tengo la llamada. Estoy en una llamada. Pico compartir. Si en tu menú no está aquí arriba, está aquí abajo, al lado del micrófono. Picas compartir. Y fíjate. PowerPoint. PowerPoint. Voy a compartir un PowerPoint. No voy a compartir ni escritorio ni ventana. Estas las vimos para la presentación que hicimos. Si quieres compartir un video y ver el chat al tiempo. Si la quieres ver, te la dejamos aquí arriba en las pestañitas. Para que no te la pierdas. Pero la de hoy es muy especial. Voy a examinar. Voy a buscar la presentación. La voy a cargar desde mi computadora. La busco. Yo en este momento la tenía en documentos. La pico. La abro. Y mágicamente. Ah, él me dice el archivo ya existe. Cargar una copia, sustituir. No, sustituyámoslo para no llenarme de copias. Porque lo acababa de subir ahorita. Y él entra. Cuando entra, empieza a compartir desde la página 1. Desde la página 1 de PowerPoint. De la presentación. Si tiene animación ahí sale. Si tiene estrellitas. Uf, PowerPoint es espectacular. Vamos a dedicarle un tiempo a PowerPoint. Pero hoy estamos aquí compartiéndolo. Aquí me muevo para adelante. Me muevo para atrás. Y ojo. El rayito tiene que atravesar el ojo. Si está el rayito sin atravesar el ojo. Ellos se pueden mover. Ellos son las personas que están al otro lado. Se pueden mover por tu presentación. A mí no me gusta tanto eso. A mí me gusta más colocarle ojito. La rayita. Y cuando está la rayita aquí en el ojito. Tú vas a entender que ellos no se pueden mover para adelante ni para atrás. Bien. Si es en la versión anterior de Teams funciona exactamente igual. Por compartir no vas ni a escritorio completo ni a ventanas si no entras por PPT. ¿Y por qué pasa eso? Porque Teams y PowerPoint son hermanos gemelos. Son hermanos de sangre. Word, Excel, PowerPoint y Teams. Y varios más que vamos a ir viendo son hermanos de sangre. Son hijos de los mismos papás. Y por ser hijos pues se llevan supremamente bien. ¿Cierto? Esto es cerebrote. Estoy supremamente feliz. Miren. Como les decía. Traemos a Flip. Hermosísimo. Venimos con muchas sorpresas. Con muchas. Con muchas. Aquí te dejamos. Hemos hecho cursos de Teams. Estamos haciendo talleres los sábados. Es impresionante lo que hemos hecho. Aquí en la descripción te dejamos el curso de Teams. Y también para el taller del sábado que viene. Suscríbete porque no sé. En estos días vamos a lanzar el formulario. Son solo 250 cupos. Y es para que todos nos metamos totalmente gratis. Yo soy Luis Fernando Botero. Gracias hoy a Flip. Gracias a ti. Ahora sí puedo verlo todo. Y aquí. Aquí. Aquí te va a salir una bolita. Simplemente te suscribes para que no te pierdas nada de cerebrote. Y aquí te vamos a dejar dos videos. Uno de ellos que es el de aquí arriba. Es para que compartas cualquier video, pantalla o lo que sea. Y veas el chat al lado. Yo soy Luis Fernando Botero. Adiós.